Hola que tal, yo soy Pedorgas y bienvenido a mi guía de trucos avanzados de Spearron, en esta ocasión vamos a ver lo que es el Dropskip, es un truco que sale unos 30 o 40 segundos aproximadamente en la misión Halo y consiste en brincarte la 4 oleada de enemigos para que completamente no aparezca, es algo complicado, algo técnico, entonces te voy a explicar todo lo que tienes que saber Estamos justo en esta sección donde te dije que esperes a que los elites ataquen a los marines, ya que es para cierto tiempo hacemos exactamente lo mismo Venimos aquí, matamos a todos los grunts, vamos a buscar este pistola de plasma y granadas, entonces yo agarro la pistola y me vuelvo a esconder en este árbol Necesito que ellos se queden peleando con los marines, si ves que llega igual algún elite de este lado, matalo Lo que quieres es que los elites maten mínimo a uno, si matan a dos marines es excelente Entonces aquí, en cuanto él se muere yo vengo aquí a buscar granadas, es algo que me gustaría, pero no, al parecer no hay granadas, no me preocupo Así que, si tienes más granadas aquí sería excelente, pero pues como yo no tengo, ni modo Checa, te recomiendo checar cuántos marines mueren de este lado, si mueren estos dos es excelente Siempre van a venir estos dos a hablarte Si te das cuenta van a estar muy juntos, entonces cuando ellos se juntan, tú puedes lanzar esa granada para traicionarlos Las granadas de fragmentación cuentan como accidentes, así que no te van a contar Si tú matas a alguien a pistolazos de esta manera, hay altas probabilidades de que los marines en esta zona Te vengan a traicionar Aquí tuve algo muy bueno, es la mejor suerte de todas Y es que los elites mataron no solo a los dos de acá, sino también mataron a este que está aquí arriba Y eso es excelente, porque de los seis aliados que hay en esta zona, tú quieres que cinco mueran El sexto puede quedar vivo, no importa quién sea Puedes dejar vivo hasta a cualquiera de estos No importa exactamente cuál sea el sexto que viva, pero quieres que solo cinco estén muertos Y quieres hacer todo antes de que esa nave aterrice Entonces, aquí como te digo, tuve la mayor suerte de todas Pero, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si hubiera tenido una suerte en la que solo matan a uno? Te voy a explicar exactamente lo que procede Tendría que venir aquí Les lanzo la granada Si queda un marín vivo de este lado, le doy de pistolazos mientras subo esta rampa Y después al otro civil que quede por aquí, le lanzo una granada Quieres matar únicamente a uno a pistolazos ¿Por qué? Porque cuando tú usas la pistola para matar a los aliados, cuenta como traición Las granadas de fragmentación cuentan como accidentes Las de plasma también llegan a contar como traición, así que no uses de plasma Así que, para que no me cuenten la traición real Solo mata a uno con pistola Porque si matas a más de uno con pistola, lo más probable es que se enojen contigo Entonces, voy a intentar matarlos con pistola No sé si vaya a funcionar No Ok, si es que, como puedes ver, el marín no se dio cuenta de mi traición Porque está ahí metido Entonces voy a ver si logro hacer que Que se den cuenta de mi traición Entonces ahí viene este vato Y listo Como puedes ver, como maté a dos Se enojaron conmigo Y ahora traigo el agro y me quieren matar No quieres que esto pase Porque si pasa eso Este agro no se te va a quitar alrededor de toda la misión Entonces ten mucho cuidado Mate a esos dos y solo mata a uno con la pistola En este caso Sería a este O al de acá abajo Y después al último lo matarías con granada Sé que esta explicación ahorita me estoy tardando demasiado Pero créeme que es muy, muy, muy importante Que solo mates Mates a cinco Entonces Vengo por acá Ya se murieron cuatro Y sé que el de aquí arriba está vivo Así que ya no lo voy a matar Pero si no, pues le lanzaría granada Tomo granadas Tomo vida Y sigo por acá Aquí justo me voy a agachar Y lo que quieres es Matar a todos O a casi todos los que están en la nave Lo que normalmente yo haría Aquí sería lanzar una granada a ese lead Y después una granada de plasma a este vato Pero como no No traigo suficientes granadas Este Me voy a poner en modo En modo No tengo granadas De hecho No, no tengo granadas Este vato quedó vivo Oh, genial Sí, esto es algo que puede pasar Quieres que los dos se acerquen hacia ti Y estén lo más cerca posible Si lo haces bien Esa granada los va a matar a los dos Como puedes ver Los dos se murieron Vengo por acá Lanzaría obviamente granada a este man Tomo granadas Tomo vida Y vengo por acá Como te digo Me gustaría traer Una granada Más de plasma Sería excelente que tuvieras todas Pero pues ahorita Como nada más hay uno Pues la guía No hay problema Le lanzo granada a ese vato Esa granada puede matar a los dos Y después lanzo una granada de ese lado Si haces todo bien Morirán todos O la gran mayoría ¿Cuál es el problema? Que si tú Vienes por acá muy rápido O sea los matas rápido Y aparte te pones justo en este árbol Hay altas problemas De que te den un punto de control Si lo haces rápido Puedes ver ahí está el punto de control Y ahora ¿Qué pasa? Que si esta nave Tú te le acercas De esta forma La nave no va a bajar Se va a quedar un buen rato ahí parada Y el truco no va a servir ¿Cómo le haces para que no se quede aquí? Simplemente quédate atrás de este árbol Y justo cuando la nave se frene Empieza a avanzar Se frenó Empieza a avanzar Y como puedes ver La nave baja Esto nos va a permitir Hacer el truco Pero voy a impedir Que baje Para poder explicarte eso Tú vas a venir No sé si ubicas este árbol Vas a apuntar al lado derecho Del árbol Y te vas a parar justo Cuando esa línea Que está ahí Llegue No sé si puedes notar Que hay un pequeño pico ahí Es muy 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 Tenue Casi no se distingue Pero te vas a parar Más o menos A la altura de esa línea Te vas a parar aquí Y vas a lanzar Una granada de plasma Y una granada de fragmentación Esto es muy importante Quieres que estas dos granadas Que vas a lanzar Maten al menos A Uno, dos, tres Pon tú que a todos Menos a dos Quieres que maten a todos Menos a dos Si matas a todos Es excelente Pero con que maten A todos menos dos Es más que suficiente Aquí vas a apuntar A esa manchita blanca Que está ahí O esa manchita de ahí Y vas a apuntar Un poco hacia abajo Y vas a lanzar Una granada de plasma Esta granada Lo que va a hacer Va a ser matar A estos dos elites Después vas a girar Y vas a poner tu retícula Que apenas si toque La parte de aquí De esta nave Así Y vas a lanzar Una granada de fragmentación La primera granada Mata a los dos elites La granada de fragmentación Mata a casi todos los grunts Si haces bien esto Te vas a quedar exactamente Con dos grunts Entonces Como te digo Que al menos quieres Que dos estén vivos Vamos a conseguir Quieres que dos estén vivos Porque en cuanto Quedan dos La siguiente oleada aparece Entonces Esta nave apareció En cuanto Dos enemigos de la primera Cuando mate a dos Cuando queden solo dos Va a venir la siguiente Entonces Voy a venir aquí Y vamos a hacer esto Justo cuando vea Que La La cosa esa De la nave aparece En mi pantalla Yo lanzo la granada Así Después me giro Y lanzo la granada Ya Y mato a este grunt Que está aquí Si te das cuenta Me queda únicamente Vivo este grunt Y lo que pasa Es que la siguiente Nave va a aparecer Entonces lo único Que hay que hacer Es matar al grunt Y dirigirnos para allá Esto no va a funcionar ¿Por qué? Porque si te Si te diste cuenta Yo me quedé aquí Esperando a que la nave Bajara Entonces lo que hay que hacer Es esperar Se frena Empiezo a avanzar Camino y me posiciono En donde te dije Quiero aquí Lanzo Obviamente quieres que sea Una granada Una granada de plasma Si te das cuenta Yo agarré granadas de plasma En la primera oleada Cuando Cuando maté a los enemigos Entonces vengo acá Granada de plasma Granada de fragmentación Y le disparo a este sujeto Todo queda excelente Simplemente vengo y mato a este grunt Y listo Aquí quieres tener Al menos una granada De plasma Así que sigue por acá Y si te das cuenta Me quedan todavía granadas Y ya recuperé Mis granadas de plasma Esto de aquí es importante Empieza a brincar Para evitar que te den Un punto de control Y deja de brincar Más o menos A la altura de esa piedra Este punto de control Es importante Porque ahora vamos a lanzar Dos granadas De tal manera De que vamos a matar A los elites Al grunt Y a los grunts De este lado Justo cuando brinquen Entonces te voy a enseñar El posicionamiento correcto Ven por acá Agáchate Y quieres que tu retícula Quede más o menos Como entre la mitad De este triángulo Que está aquí Y esta línea Que está acá No es muy preciso Exactamente donde Solo quieres que esté Más o menos Como por así Desde Más o menos Desde por aquí Hasta por acá Te va a funcionar El truco Ok Simplemente Agáchate Y coloca tu mire Recuerda Que para esto Yo estoy usando Mi video En el 75 La retícula Centrada O inferior No importa Pero mi campo De visión Es 75 Esto si puede variar Entonces te vas a colocar Más o menos por ahí Y ahora Vas a apuntar No se si puedes notar Como Esta roca Tiene como una mancha negra Ahí Bueno Nos vamos a apuntar Justo arriba Ahí Después Vas a lanzar Una granada De fragmentación Yo te digo Cuando Pero si te das cuenta Cae justo ahí La granada Si tu apuntas Muy a la derecha La granada Va a pegar En el árbol Y si apuntas Muy a la izquierda Va a pegar En el árbol De más enfrente Entonces Ese posicionamiento Es exacto Para que la granada Pase Entonces Te voy a enseñar Estoy apuntando Muy a la derecha No de hecho Ahí si estoy Muy a la derecha La granada Pega y cae Apunto muy a la izquierda Y Hubo una reacción En caída Eso no pasa Después vas a girar A la derecha Y aquí El árbol del fondo Junto con este árbol Lo forman como una L Vas a reposar tu mira Más o menos En donde va la La esa L Inclinada En donde está ese ángulo Y vas a lanzar Una granada De fragmentación Si haces todo bien Vas a matar a todos De manera rápida Entonces Vengo por acá Así Coloco mi mira Donde te dije Lanzo una granada Justo Cuando Déjame te enseño Que parte es Puedes notar Como esta nave Tiene un Un Óvalo Justo ahí Ese óvalo Justo cuando ese óvalo Toque tu retícula Tu lanzas la granada Ok Quieres hacerlo Cuando el óvalo Ese está pasando Por tu retícula Entonces me voy a posicionar Aquí Apunto Pasa Lanzo granada La granada Cae ahí Me giro Y lanzo granada De fragmentación Esta granada Si la haces muy a la derecha Va a rebotar En el árbol Entonces ten mucho cuidado Es este Igual Cuestión de De agarrar la onda Entonces simplemente Ven y practica esto Me paro aquí Apunto Pasa más o menos El óvalo Lanzo granada Me giro Y lanzo granada Si la lanzas muy temprano Obviamente Le vas a pegar justo a eso Y es lo que no quieres Entonces Hazlo Un timing Que a ti Se te acomode Pues a mi me gusta Hacerlo más o menos Ahí Y después lanzar La granada Si haces bien esto Esa granada Va a matar a todos Los grunts Si por alguna razón Tu fallas Cuando queden Únicamente Dos enemigos vivos Vas a ver Que viene una nave Justo por ahí Si esta nave Que está aquí aparece Lo arruinaste No te salió Quieres matar a dos Y que esa nave No aparezca Entonces Ven por acá Colócate Apunta donde hay que apuntar Espera un poco Lanza la granada Lanza la granada dos Y disparale al grunt Si lo haces bien Morirán casi todos los elites Entonces Quedaron únicamente Un grunt Y un elite vivo Entonces como puedes ver La nave ya no apareció Y como la nave no aparece Yo ya me puedo dirigir Hacia acá Y me brinque por completo La oleada de este lado Si lo haces bien Simplemente dirígete por este lado Y lo único que hay que hacer Es matar al Al elite Con yakal Que está aquí Lo hacemos igual Le lanzo una granada Y después una granada De fragmentación acá Si lo haces bien Todos van a morir Hay muchas veces En las que sobrevive el yakal Simplemente termina de matar a todos Como puedes ver No es muy complicado Simplemente Es cuestión de Tener un buen timing Lo más difícil Es La nave La nave de ahí Esas granadas Ahora Cosas que debes de tener en cuenta Si no matas A los mines Van a empezar a dar diálogos Y las naves Se van a tardar en descender Eso va a ser Que este truco No se pueda hacer Por eso es que realizamos Las traiciones Es importante Que tengas en cuenta Las traiciones Pero bueno Una vez que tenemos eso Simplemente Continuamos Y como puedes ver No es muy complicado Solo tienes que practicarlo bastante A mi todavía me llega a fallar En runs Así que Solo es cuestión de práctica Ya sabes La adiós de drogas Nos veremos en otra guía Bye